El dirigente del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, el SUEUM, Eduardo Tena Flores, amagó con estallar la huelga en la máxima casa de estudios si la rectoría no paga a deudos por el concepto de despensas y regulariza los descuentos de estímulos de puntualidad a los trabajadores. El emplazamiento está hecho para el próximo 18 de abril a las 19 horas en caso de que la autoridad nicolaita no atienda la revisión del caso de despensas que no se han entregado durante los últimos nueve meses. La deuda por este concepto es de 30 millones de pesos, además de resarcir los descuentos hechos por el concepto de estímulos a la puntualidad a los agremiados. Consideró que no ha habido mayores avances en estos aspectos entre la rectoría y el SUEUM. Sin embargo, confió en que a la brevedad se instalen las mesas de trabajo y diálogo con la rectoría. Yasmín Ferreira respuesta.